Aparentemente el municipio nos estaría ofreciendo ser el administrador y el constructor de las viviendas. O sea, el banco nos transfiere los fondos a nosotros y nosotros a su vez le transferimos los fondos a la municipalidad. ¿Eso ya fue aprobado? No, no, no. Está todo en el estudio. Tenemos que ver cuántos tomamos la decisión de hacerlo así en el grupo. Se tendrán que juntar las firmas, saber quién está de acuerdo y quién no, hay que ponerse de acuerdo con la tipología de vivienda. Son varios pasos que tenemos que tomar todavía. Así que va a llevar tiempo. Va a llevar un tiempo, sí, sí. Aparte necesitamos que estén las escrituras aprobadas, que eso también es importante. Que, bueno, aparentemente estarían para fin de mes, así que bueno, vamos a ver. Son avances eso. Son avances, sí, son avances importantes. ¿Cuántos quedaron? Y hemos quedado cerca de 35 y hay algunos que están en trámite. Que estén aprobados, en realidad, bien, bien, no lo sabemos, pero más o menos esa es la cantidad. ¿Cuáles son las ventajas de aceptar esta hipótesis de trabajo? Y es importantísimo porque el dinero no alcanza y siendo así, la municipalidad tiene la posibilidad de comprar a granel y el costo bajaría. Y el costo de construcción también sería más barato para nosotros. Así que bueno, tal vez el dinero nos alcance. O tal vez falte muy poquito, pero bueno, seguramente vamos a poder terminar la vivienda. Los montos varían, pero más o menos, promedio, ¿cuánto les daría el banco? Y no, en promedio no te puedo hacer porque el máximo que da son 520.000 para construir. De ahí para abajo. Pero bueno, nosotros estimamos que sí. ¿Echarlo al máximo? Sí, sí, sí. ¿Y ustedes hablando extraoficialmente cuando se conocieron algunas hipótesis? ¿Lo charlaron con los vecinos? ¿Ellos estarían de acuerdo en principio? Hay muchos que sí, hay otros que no. Nosotros estimamos que un 70, 80% va a aceptar esta propuesta. ¿Se van a reunir cuándo ustedes? Suponemos que la semana que viene, porque ya para el fin de mes estarían saliendo las escrituras. Esperemos que salgan. Eso depende del banco. Y bueno, así que la semana que viene nos reunimos y bueno, estimamos que sí, un 70, 80% va a aceptar, sí.